¡Noni! ¡Ya regreso! ¡Noni! ¡Regreso! ¡Eh! ¡Pixinis! ¡Anda y salió en mi cuarto! ¡A mí no me gusta la Noni! ¡A mí me encanta! ¡Permiso, abuelo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Papá! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Ahora te lo he visto, guapo! ¡Yo quiero que te lo he visto en la calle, ¿eh? ¡Vamos a la bomba! ¡La gallina! ¡Feliz! 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 ¡Agarra pincito el perro! ¡Agarra pincito el perro, doña Francesca! ¡Agarra pincito mi perro, doña Francesca! ¡Voy a agarrar a la gallina! ¡No! ¡No lo que es! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No lo que es! ¡Venga, doña Francesca! ¡No! 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 ¡Yo no! ¡ controller, robot! ¡Ellos vuelven! Este dos mil veintidós Al fondo hay sitio